Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué No, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer A su vez solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Prefiero hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Be Ven y cuéntame la verdad Me pierdas y dime por qué No, no, cómo fue que me dejaste de la paz No podía soportar tu tanta falta de querer